ya, estimados y estimadas vamos ahora a la pregunta 1 de la opción 4 lo cual dice lo siguiente pregunta 1 nos pide probar esto nos pide probar vamos a ver pregunta 1 nos pide demostrar probar en realidad esta desigualdad coseno de x menos coseno de y menor o igual a x menos y ok, tenemos que probar esto acá la primera instrucción que vamos a tener en realidad va a ser bueno pato, entonces podríamos ocupar primero podríamos ver, bueno, comencemos sin pérdida de generalidad que son un x o un y arbitrario en un dominio, como que no debería haber un problema en realidad, y una buena forma de plantearlo pero hay un pequeño problema con esto y el problema es lo siguiente es que, ¿qué pasa cuando yo cuando yo hago esto? bueno, sin pérdida de generalidad digamos que x es menor que y si x es menor que y ¿qué ocurre en este caso? primero, yo puedo cambiar el signo de esta desigualdad y me voy a dar un caso en este caso va a ser coseno de x menos coseno de y menor o igual aquí esto lo puedo cambiar dado que x es menor que y esto va a ser en realidad menos factor de x menos y ¿por qué? porque lo de adentro va a ser negativo dado que x es menor que y pero esto en realidad yo sé que es igual a menos x más y ok, entendiendo esto ahora me podría poner por el caso de los desigualdades bueno, vamos al caso 1.1 el 1.1 va a ser cuando coseno de x menos coseno de y sea positivo entonces va a ser este caso el que debo probar ok, y el 1.2 va a ser cuando coseno de x menos más coseno de y cuando se lo de adentro sea negativo cambia de signo menos x más y y en estos casos voy a tener esto pero tengo otro caso para cuando x mayor que y entonces tengo otro caso más no me conviene tanto esta forma demasiada matraga y demasiada opciones cada valor absoluto me entrega dos opciones netamente por cómo está definido el valor absoluto entonces demasiada matraga y demasiada opciones esta forma no es tan 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 buena forma matraquera va a ser igual pero matraga pero aquí nosotros tenemos que recordar mejor algo cómo recordar en realidad que nosotros conocemos algo que se llama TBN y que el TBN me entrega algo muy parecido muy parecido a esto de acá de hecho el TBN me entrega como un f de x perdón un f de b un f de b menos un f de a dividido en b igual a una derivada de alguien en un punto en chi o en c etc pero esto se parece mucho a lo de arriba cuando yo hago que la que la función sea el coseno entonces y que x sea b y a sea y entonces con esto en realidad mi idea mi idea usar TBN esa es la idea para TBN vamos a mirar cierta cierta hipótesis entonces eso es importante mantenerlo entonces el partido general nos pone cómo x, y pertenecen a los reales y son arbitrarios arbitrarios puedo ver casos x mayor a y x menor a y y x igual a y y esto en realidad es por tricotomía de los reales ¿Pato qué es tricotomía de los reales? un número de otro puede ser positivo negativo o cero esto se traduce a que dos números pueden ser uno mayor que otro o uno menor que otro o iguales tricotomía de los reales ahora vamos al caso x menor a y con esto digo f de x igual a coseno de x para todo x perteneciente a un dominio ¿ya? diciendo esto voy a intentar ocupar TBN ¿qué me decía TBN? primero no, yo sé esto lo anotan coseno es continua y derivable por introducción al cálculo al cálculo y luego de eso ya sé cómo es continua y derivable ¿en dónde? en todo R en todo R entonces será derivable perdón será continua en x, y un intervalo real claro porque esto en realidad es un conjunto de R entonces particular va a ser esto y también entonces será derivable derivable en x, y ¿por qué tomo x, y abierto? que esto uno le llama realmente interior de x, y cerrado esto igual a x, y ¿por qué no lo tomo abierto? porque la hipótesis de TBN me pide esto todo bien con eso una vez que entendemos eso verificar la hipótesis de TBN hipótesis de TBN lo vimos recién primero que ¿se acuerdan? que un G de B sea distinto a G de A eso claro, en nuestro caso en realidad va a ser que X sea distinto de Y porque el TBN es normal entonces es la identidad y X distinto de Y pues X menor que Y por lo que dijimos por lo que dijimos luego el X es distinto de 0 porque dijimos que tomó un intervalo de la forma X, Y ¿ok? entonces vamos a tomar la parte positiva ya una vez que se cumple cumpliendo cumpliendo hipótesis de TBN vemos lo siguiente vemos que en realidad voy a tener la existencia ahora existe existe un chi un chi perteneciente al intervalo X, Y X, Y tal que que coseno de X menos coseno de Y dividido en X menos Y es igual a F' a F' en un chi pero F' ya sabemos que es coseno en un chi prima lo cual va a ser menos seno de un chi el chi viviendo en este intervalo con esto en realidad puedo hacer lo siguiente puedo decir tomé un valor absoluto de esta igualdad ¿de cuál igualdad es esta? coseno de X menos coseno de Y la voy a basar al tiempo lo vamos explicando de menos seno de chi factor de X menos Y ¿por qué yo puedo tomar valor absoluto sin problema acá? porque es una igualdad no hay ningún problema me va a quedar entonces coseno de X menos coseno de Y igual a valor absoluto de menos seno de esto propiedad de valor absoluto el valor absoluto del producto el producto de valor absoluto entonces voy a pasar de eso luego voy a decir bueno el valor absoluto dos ok luego me doy cuenta de algo esto es lo mismo que decir coseno de X menos coseno de Y valor absoluto menor o igual aquí yo sé que primero esto es como un dato menos seno en valor absoluto va a ser lo mismo que menos uno por por seno de chi y valor absoluto lo separo y después esto se come el uno entonces me quedaría solo seno de chi y también uno sabe que el seno siempre es menor igual que uno valor absoluto siempre va a ser menor igual que uno siempre el seno es menor que uno porque recuerden que es así la función y que este su tope superior es uno entonces siempre es menor igual que uno entonces puedo decir que este compadre lo aporto superiormente por uno y me va a quedar valor absoluto ahí ahí sí valor absoluto de X menos Y y con esto pruebo lo que yo quería como X menor a Y arbitrario como X menor a Y arbitrario entonces lo dice para todo X perteneciente a real listo tengo que ver el caso cuando son iguales X igual a Y pero cuando son iguales igual es directo porque en realidad uno dice como cosero de X menos coseno de X porque Y igual a Y a X entonces esto de acá es 0 menor o igual a quién menor o igual a esto X menos X menos Y que sería X menos X porque X igual a Y y sería 0 y menos 0 y 0 siempre es menor o igual a 0 y llegó a una verdad absoluta ningún problema tenemos el caso tenemos para todos los reales todo bien todo correcto probamos la parte 1 vamos al siguiente tengo mi mambo atrás muy bien veamos ¿qué vamos a hacer ahora? en realidad la parte 2 nos dice la parte 2 nos dice ver que esto es continuo uniforme recordemos primero que es ser continuo uniforme para poder entender esto de acá primero recordar que la continuo uniforme es lo siguiente esto es recuerdo el recuerdo va a ser F definida desde A subconjunto de R hacia R continúa continúa uniforme si si cumple lo siguiente para todo Epsilon mayor que 0 existe un Delta mayor que 0 tal que para todo X,Y pertenecientes a X menos Y menor o igual a Delta y eso implica tenemos un solo menos a Delta eso implica que F de X menos F de Y menor a Epsilon ok tenemos ahora la definición definición tenemos que llegar a esto y tenemos una desigualdad hay que afirmarnos de eso ya de ahí nos vamos a afirmar de hecho ya yo sé yo sé por parte anterior que coseno menos coseno de Y es menor o igual a X menos Y eso lo sé ahora en realidad yo puedo decir esto ¿por qué yo puedo decir esto? porque la la continúa uniforme me dice que yo tomo como hipótesis esto y logro probar esto eso es lo que me dice la continúa uniforme ya yo tomo como hipótesis entonces tengo que tener la hipótesis y bueno yo digo esto sea esto bueno bacán entonces tengo esto ya yo tengo esta desigualdad pero después digo bueno también voy a tener esta ¿por qué? porque es la hipótesis que yo tomo para probar la S igual a uniforme esto es para todo X,Y perteneciente a lo real al dominio completo entonces teniendo esto X menos Y menor o igual a Delta yo digo bueno ¿qué pasa si Delta es igual a Epsilon? si Delta es igual a Epsilon notamos que coseno de X menos coseno de Y menor o igual a X menos Y y eso es menor o igual a Delta por hipótesis porque yo lo supongo y eso es eso es igual a Delta Epsilon acordado por transitividad de la desigualdad coseno de X menos coseno de Y es menor o igual a Epsilon listo eso es lo que yo quería probar que es esto de acá exactamente con F igual a la función coseno ¿ya? ¿por qué es importante entender esto en realidad? ¿por qué yo puedo hacer esto? porque esto es una hipótesis yo la puedo decir ok todo bien y recuerden que después yo tengo un para todo y un existe entonces yo puedo darme esta igualdad porque para todo compadre existe yo tengo que aquí definir en realidad cada uno ¿recuerdan cuando ustedes dicen bueno Delta igual a algo 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 eso ustedes lo hacían en el proceso de encontrar el Delta yo lo encontré en el tiro era Epsilon y reemplazándole mi desigualdad que yo ya sabía que era verdad lo tenemos todo bien lo importante acá también es que es un para todo es un para todo de X,Y yo no dependo del punto yo llegué a esta desigualdad sí pero no dependo del punto no dependo del punto eso es lo importante lo importante acá es que uno puede conseguir esto es para todo X,Y en reales entonces no dependo del punto porque tengo todo el dominio concentrado eso es lo importante entonces el resumen general es que yo digo esto X menos Y menor o igual a Delta y esto de acá que es mi hipótesis mi hipótesis implica a que coseno de X menos coseno de Y menor o igual a Delta a Epsilon perdón que esto es de X lo que nunca voy a sacar y listo no tengo ningún problema ya probé que era continuo uniforme por lo tanto coseno coseno de X continuo uniforme y listo no hay ningún problema tenemos eso listo vamos con lo siguiente despausa